Cuando yo se comunicaba, por medio de esos tambores, era porque iban a un ritual, iban a un ritual, ya, en cuyo ritual así, como esa música membranófana, o sea, de percusión, viene del África, de allá viene el mapalé, toda esa vaina, su ritmo ritual era más bien del mapalé, del mapalé, que aquí actualmente lo tocan mal, porque tengo conocimiento de que el mapalé únicamente se toca es con tres, pero tambores alegres, tramboles alegres, sin tambora, ya, cada quien lleva su base, ya, pero primero fue la danza y después fue el ritmo, si, primero fue la danza, bueno, vamos a entrar en materia de música, vamos a coger el tambor alegre, yo te voy a hacer una pregunta, ¿Cómo le llamas a los golpes, o sea, cuáles son los códigos para ti del tambor alegre? Los códigos como así, de, o sea, los ritmos que existen. No, 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 los códigos, tu como tocas un abierto, tu como tocas un cerrado, como tocas un canteo, un canteo, tu manejas ese tipo de términos mío? Bueno, te diré que no, bro, pero si sé donde es un quemado, un abierto, ya, un fondeo, eso, eso, ya, como tocas tu el fondeo? Aquí, al centro del tambor, canteo, canteo, y entonces, quemado, ya, ¿ya? ¿Pero eso lo llaman quemado? Sí. ¿Qué otro golpe te sale así? No, abierto, eh, abierto, quemado y encerrado, o sea, que, que, se le dice acá, fondea, fondea el tambor, o bajoneo? El de fondo, el bajoneo. Ok, ok. Bueno, viejo David, vamos a empezar con los ritmos, eh, tú, en Cartagena, ¿qué es lo que más se interpreta? ¿Cuáles son, qué, cuál es la...? Mira, actualmente ya, el ritmo que se interpreta muchísimo es la chalupa. ¿La chalupa? Sí. La chalupa, porque, ajá, la gente no, no va, es que... Tú, ¿dónde crees que viene la chalupa? La chalupa es negra, ¿no? Es ribereña. Sí, eh, ese es como un mestizaje. La chalupa es, es un ritmo, un mestizaje que hay, ahí entre, entre los africanos y acá. Listo, vamos a hacer, ¿cuántos ritmos, variaciones conoces tú de la chalupa? Pues, ¿cómo es tu estilo de tocar la chalupa? ¿Sí? Yo te voy a hacer llamador y tú tocas la base de la chalupa. Listo. No, 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 no. Yo te voy a hacer llamador y tú, esto se estáis Australia. Tú, ¿cómo fue tuending que Ser نہino decorate la chalupa? No, 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 no. No, no, no. Ni siquiera, ¿no? Gracias por ver el video. 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 Bueno, listo.